Un nuevo escándalo ha puesto en entredicho la figura del rey Juan Carlos, después de que el diario El País publicara este fin de semana. Que Arturo Fasana, supuesto gestor financiero del rey emérito, declaró en octubre de 2018 haber ingresado en una cuenta suiza el 7 de abril de 2010 a nombre del entonces monarca 1,9 millones de dólares. Un dinero que habría recibido unas semanas antes de manos del rey de Bahrein, Ahmad Bin Ishael Jalifa, cuando asistió al primer gran premio del Mundial de Fórmula 1, en uno de sus numerosos viajes a los países de Oriente Medio, donde es muy apreciado. Y por supuesto, la noticia, además de la consiguiente repercusión en España, también ha sido muy comentada en la prensa internacional, ya que son varios los portales digitales que se han hecho eco de estos cuestionables movimientos monetarios del monarca emérito. Ha sido especialmente sonada en Reino Unido, donde hace unas semanas se destapaban sus cuentas opacas en The Telegraph, un medio bastante respetado y que, también en esta ocasión ha querido informar sobre las sospechosas finanzas de Don Juan Carlos.Captura de The Telegraph. El ex-rey de España Juan Carlos recibió un regalo de Bahrein de 1,9 millones. Es el titular con el que The Telegraph, uno de los diarios más antiguos también de Reino Unido, refleja la noticia, con un tono bastante aséptico y sin aportar opinión en un tema que resulta sumamente delicado, limitándose a los datos que aparecían el fin de semana en el país.Captura. The The Times apóstrofo punto es el digital alemán Buntel que va un poco más allá afirmando que este caso se está volviendo cada vez más oscuro. Y pone el protagonismo en el rey Felipe y la princesa Leonor, recordando que eran los beneficiarios, aunque fue involuntariamente, de una de las cuentas opacas que se destaparon el pasado marzo. Para este portal, este escándalo golpea directamente a la corona española, aunque el actual monarca haya querido desvincular de las cuentas tanto a él mismo como a la princesa de Asturias.Captura del alemán Buntel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!